¡Ahhh! ¡Oh, no! ¡Ahhh! 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 Pues, indigin a la programa de los sociales que hoy en día voy a tener un abrazo para esta. Y pues, aquí estamos. Quiero pedirle un aplauso a la maestra de Luis Cero. ¡Aplausos! 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 Están también llegando a la mayoría de ustedes. Y que no se han dado a la mayoría de ustedes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Conviertos, queridos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos. ¡Suscríbete al canal! Desde el cielo y con sus perlas son doscientas las que ruedan Sus pequeñas ventanitas lloran y hacen una rueda Oh, sepa la vida, de una vida, de una vida Oh, sepa la vida ¿Quién llora el cemento? Oh, la justicia Oh, la justicia Entre reglas, todas muestras de las ruedas Con el vuelo entre sus brazos cantan las canciones viejas Oh, sepa la vida, de una vida, de una vida Oh, sepa la 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 vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!